Los contextos de necesidad laboral, porque al tiempo que hay un proyecto de reforma de la seguridad social que no es para mañana y sus consecuencias no se van a ver en el corto plazo, hay toda una realidad de miles y miles de personas que están jubiladas y que no les está dando con la jubilación, que de aquí a que pueda subir la jubilación al punto de que haga diferencia o mueva la aguja, tampoco les va a dar el tiempo, se presenta y se insiste con un proyecto para habilitar a estos jubilados a que puedan seguir trabajando. Nos está acompañando para hablar de este proyecto el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Habrán escuchado mil veces de personas que, a ver, si sos jubilado, te alcanza para vivir y no tenés nada de trabajar, no tenés de qué preocuparte, nada, seguí bien por ti. El tema es que la realidad indica que hay muchísimas personas que no les alcanza con su jubilación y que necesitarían seguir trabajando. Y hay algunos rubros, más que en otros además, donde podría darse, donde capaz que la edad no hace la diferencia realmente a los efectos de tu capacidad. Sí ante la ley, pero no te toma nadie porque en realidad tendrían que contratarte en negro porque estás jubilado. Y si lo contratás y te cae una inspección, marchas vos. Entonces, se genera evidentemente una situación donde podrías pasar por insensible, que no das una oportunidad, pero a la vez quién te ayuda si te cae la inspección y quién ampara a la persona que necesita seguir trabajando porque no le dan los números a fin de mes. Ninguna reforma jubilatoria va a contemplar esta realidad presente. ¿Sería la solución a este proyecto, diputado? Bueno, este es un proyecto que ya viene siendo bastante discutido porque yo lo presenté en la anterior legislatura, en el año 2018. Allí no tuvimos la oportunidad de que pudiera prosperar, no teníamos las mayorías. Aunque fuera, digamos, del marco del Parlamento, muchas veces uno se encontraba con diputados de todos los partidos... Que en un teta-teta dicen bárbaro, claro. Y decía, qué bueno esto porque en definitiva beneficia a una cantidad de gente que tiene enormes problemáticas y sería bueno poder avanzar. Y en ese marco es que... ¿Por qué quedó ahí colgado entonces? Y quedó colgado también porque yo lo presenté en diciembre del año 2018 y ustedes saben bien que una vez que se ingresa ya en el 2019 la cosa se complica enormemente, sobre todo para poder llegar a consensos políticos entre todo el sistema. Pero vamos por el otro lado. ¿Qué contras tiene este proyecto? Bueno, yo creo que no hay contras. Y esta es la razón por la cual yo lo vuelvo a presentar. Muchos se preguntarán por qué hacerlo en el marco de una reforma de la seguridad social que justamente se viene trabajando desde hace bastante tiempo a través de una comisión de expertos, etc. Bueno, yo entiendo de que en esto estamos todos de acuerdo. De que hay un consenso en todo el sistema político. Y una reforma de la seguridad social como la que acaba de plantear el gobierno, que vuelvo a decir, es una reforma muy elaborada, muy trabajada, en la cual se recibieron a muchas organizaciones. La composición de la comisión de expertos también refería a todos los partidos políticos, a todo el sistema político en general, y eso fue muy importante. Poder avanzar rápidamente en algo que hay consenso y no esperar a que se discuta en el medio de la reforma global de la seguridad social, que es realmente muy compleja. Me dijeron hace un rato que la reforma tiene 307 artículos. O sea, es una reforma grande, compleja, que va a requerir mucho estudio, mucha profundización y mucha negociación política. Puede llevar a que, obviamente, se siga demorando el tema de la jubilación activa. Por eso digo, poder presentar un proyecto de ley, o incluso lo que venga en la reforma, ver si puede ser compatible con la idea que nosotros volvemos a presentar, que corra por cuerda aparte y que haya una unanimidad del sistema político, creo que sería una muy buena señal. Porque le estaríamos dando un beneficio a muchísima gente que lo está esperando, que siente de que no tiene la libertad, una vez que se jubila, de poder seguir en actividad, de poder hacer aquello que más desean, de poder seguir cumpliendo con su vocación, de poder aportar también a la seguridad social, porque hay mucha gente que tiene ese sentimiento de cómo poder también ayudar a la sociedad por entero. Entonces, si podemos avanzar por cuerda aparte, creo que eso va a beneficiar a muchísima gente que lo está esperando. Bien, me gustaría abrir el panel. ¿Advierten alguna cuestión de por qué no podría tener en viaje este proyecto? ¿Quién se vería afectado en caso de que se apruebe este proyecto? ¿Acaso afectaría a las arcas del financiamiento de la reforma en su conjunto? ¿O no necesariamente? ¿Cómo lo ves, Pepe? No, yo no le veo ninguna contra. Al contrario, me parece que blanquea una situación que se da de hecho y que por lo tanto necesita que tenga un marco regulatorio a la espera de lo que será, sin duda, la reforma más importante, que es esta reforma constitucional a la que el presidente ya ayer a la coalición se la presentó y lo hará mañana con la oposición, con el Frente Amplio, creo que no era de la mañana. Pero quería plantearte, diputado, si también no hay que trabajar en incentivar esa contratación, digamos, de personas por encima de los 50 años, por ejemplo. Porque la administración anterior del Frente Amplio se había trabajado sobre un proyecto que incentivaba la contratación de jóvenes con unos subsidios que a mí me parecían interesantes. No funcionó, no sé por qué no funcionó. En este nuevo gobierno de la coalición, el ministro Mieres está impulsando también algo similar. Yo digo, si eso es una plata que está presupuestada, ¿por qué no utilizarla si las empresas no la utilizan para contratar jóvenes? ¿Por qué no utilizarla para mayores de 50? Como forma también de incentivar el hecho de tomar gente de esa edad. A ver, yo creo que lo que tú decís, Pepe, es una cosa muy importante. Porque hay mucha gente que en su historia laboral justamente se queda sin trabajo cuando le quedan 5 o 6 años para poder jubilarse. Y esa es una enorme problemática que tienen muchos uruguayos, que al no tener justamente un régimen de incentivos para las empresas, para que sigan manteniendo dentro de su plantilla a gente que tiene más de 50 años, provoca luego dificultades. Porque obviamente la seguridad social no responde ante las necesidades de esta gente porque no se llegan a los mínimos. Y eso provoca también muchas dificultades en las familias. O sea, yo estoy de acuerdo. Creo que esto va de alguna manera en ese sentido. ¿Por qué? Porque le permite a la persona que viene trabajando en una carrera laboral que generalmente es en ascenso, que tiene una cuota de experiencia que obviamente gente más joven no tiene, que para el empleador a lo mejor es justamente mucho más útil seguir manteniendo dentro de la plantilla de trabajadores a gente que se jubiló, pero sigue trabajando en el mismo lugar, incluso a tiempo parcial. Porque lo podría hacer a tiempo parcial, lo podría hacer a tiempo completo, siempre y cuando se respeten las normativas legales, obviamente la duración de la jornada, y también el tema salarial, en lo que es los mínimos de cada una de las categorías del Consejo del Salario, siempre que se respeta todo eso, le da un margen de flexibilidad al empleador de poder mantener a aquellas personas que ya tienen una experiencia, que tienen una enorme formación y que pueden seguir aportando a esas empresas. Y creo que van en ese sentido, porque le da más posibilidades a que la gente pueda seguir trabajando, pueda seguir en actividad. Yo creo que una de las cosas fundamentales de esto es la libertad de la persona. En la medida de que la persona se sienta útil, se sienta bien físicamente, bien intelectualmente, que pueda acceder a una jubilación y poder cobrar por ello, y al mismo tiempo poder trabajar de la manera que lo quiera hacer, de una manera parcial, transitoria, a veces la zafra de algunas actividades implica que uno pueda volver a reincorporarse al trabajo, pero cobrando al mismo tiempo la jubilación. Creo que todo esto es una herramienta beneficiosa para la gente, para la libertad de la gente, para la salud de la propia persona, que ustedes saben bien que muchas veces lo que ocurre es cuando la persona se jubila, ingresa como una especie de pozo depresivo, porque de pasar la actividad a pasar a no hacer nada, o estar en una situación de cese, eso generalmente tiene enormes efectos sobre la salud de las personas. Entonces, el principio es la libertad, y también el principio es poder ayudar a todo el sistema, porque en la medida de que la persona cobra, se jubila, cobra su jubilación, y al mismo tiempo puede trabajar de la manera que lo entienda pertinente, Pero formalmente, es decir, con aportes y todo lo que corresponda. Se va a seguir aportando al sistema. Victoria, en el proyecto de ley nuestro del 2018, lo que establecía es que esos aportes fueran íntegramente al pilar de solidaridad intergeneracional dentro del BPS. Eso que permite a toda la sociedad que el BPS esté mejor financiado, y pueda seguir brindando todas las prestaciones que brinda. Y al haber mayor cantidad de cotizantes dentro del BPS, eso obviamente también aminora el déficit que tiene, genera un flujo de dinero importante también para las prestaciones. Yo creo que esto no tiene consecuencias negativas. Es más, el mundo entero ha ido hacia esto. En el proyecto de ley está citado un ejemplo como es el francés. En España tengo familiares por allá que también me dicen que existe. Hoy me escribió una persona de Rivera que me dice, mirá que en Brasil el sistema es así. Te permite una vez jubilado poder quedar habilitado para el trabajo. Porque lo que trata el proyecto es derribar la incompatibilidad que hoy por hoy existe entre percibir una jubilación y trabajar. Siempre y cuando estén dentro de la misma afiliación dentro del BPS, que sobre todo es la afiliación de industria y comercio. ¿Por qué digo esto? Porque ya hay ejemplos de que uno se puede jubilar, por ejemplo, funcionario público de toda la vida, se jubila por lo que se le denominaba caja civil, y puede poner un kiosco. Y puede trabajar y cobrar la jubilación. Pero no así alguien que, por ejemplo, fue un dependiente de una fábrica, de un comercio. Servicio doméstico, por ejemplo. Bueno, en el caso del servicio doméstico, allí está, en el proyecto está excluido, porque tiene un régimen especial del servicio doméstico, los rurales tienen una situación específica. Pero dentro de lo que es la... Pero es de los más solicitados, a su vez, el diputado. Pero lo fundamental... Son los trabajos peores remunerados y jubilaciones más magras. Lo que digo, Victoria, es que la incompatibilidad surge de dos actividades dentro de la misma afiliación que es industria y comercio. La afiliación del servicio doméstico y demás corre por cuerda aparte. Pero en los hechos, si se jubilan, no pueden seguir trabajando. Nadie las pone en caja de nuevo. Pero entonces sería fundamental justamente derribar esas incompatibilidades, que hoy por hoy ya no tienen sentido. Podían tener sentido hace muchos años, cuando la expectativa de vida era de 60 años. Y en definitiva, llegaba la jubilación y muchas veces cuando se llevaba la jubilación se cobraban muy pocos años y lamentablemente la persona fallecía, porque la expectativa de vida era muy corta. Esto que está amparado en el mundo entero, en el Uruguay, sigue teniendo restricciones. Y es por esto que nosotros lo volvemos a presentar con el mejor ánimo. Y en esto sabemos que todo el gobierno de la coalición está de acuerdo. El propio presidente de la República, el doctor Lacalle Pou, habló en la anterior legislatura, cuando él fue senador, habló de esta temática. Recuerdo también al expresidente Mujica, hablando de esta temática. Por eso digo, podemos avanzar mucho más rápido en esto, en el cual nos vamos a poner todos de acuerdo, y donde le vamos a dar la oportunidad a mucha gente que la está esperando, mucha gente, como tú decías, Victoria, que trabaja en negro para poder completar un ingreso de la jubilación que tiene. Generalmente cuando uno se jubila con los mínimos, se jubila con el 50% de lo que ganaba en actividad, el 45%. Entonces una persona acostumbrada a cierto nivel de vida o a cierto gasto, incluso para poder contribuir a su familia, pasa a ganar el 50%. Entonces tiene que completar. Y lo hace a escondidas, porque si no pierde la jubilación. Y eso no le sirve ni a la persona ni a la sociedad. Ahora, ¿qué tal, hablando de consensos, esta mirada? Referente a trabajar los jubilados es una hipocresía, ya que no hay trabajo para los jóvenes. ¿Es posible que desde la perspectiva de la juventud esto no sea una buena noticia? Muchas veces se quiere hacer como una falsa oposición, ¿no? Entre gente mayor de determinada edad y los jóvenes. El proyecto nuestro lo que establecía es que esos aportes de la persona que está jubilada, cobra una jubilación y está trabajando, los aportes van para el BPS y lo que dice el proyecto es que esos aportes sirvan para poder incentivar el trabajo juvenil, dando beneficios fiscales a las empresas para que los puedan adoptar. ¿Por qué hicimos eso? Sabíamos que existía esta crítica. Ah, bien. Justamente para poder contemplar dos colectivos que son muy importantes, obviamente en el trabajo juvenil, han existido muchas leyes de empleo juvenil. Como dice Pepe, muchas veces no sabemos por qué, o el incentivo es poco o, digamos, no hay interés de las empresas, y eso genera dificultades a la hora de poder acceder al primer trabajo. Pero esto contempla las dos situaciones y creo que en ese sentido es positivo. Bien. Comentarios, preguntas. Yo estaba leyendo el proyecto. Justamente cuando tocaste el punto, porque el proyecto justamente se anticipa a esa crítica que le puede venir, porque justamente parte de esos aportes van a fomentar el empleo juvenil, y eso está muy bueno. Yo no le veo inconveniente por ningún lado. Es más, lo que veo en el mundo es que eso que existe en el Uruguay, que vos no podés seguir trabajando en tu propia caja, es un anacronismo que me parece que hay que cambiarlo. Y digo más, yo creo que hasta por delicadeza, me parece que el diputado no lo ha mencionado, lo tiró de costado, pero ya existe en el Uruguay la chance, por ley, de que se pueda trabajar estando jubilado. Fue una ley que redactó el amigo de Valeria, el señor Brenta, y que fue un verdadero desastre. Tanto que quedó casi en desuso, porque le impone tantas condiciones. ¡Qué raro! Tantas condiciones, tantas condiciones a la persona para seguir trabajando. Es una ley que existe desde el año 2012, y que impone tantas condiciones, entre ellos es un límite de edad muy cercano. O sea, puede ser hasta los 70, puede ser, tiene que ser en una industria donde se haya perdido mano de obra calificada, y donde más el producto bruto de la industria haya bajado o haya subido tanto. O sea, le impone tantas condiciones que al final nadie se acogió a esa ley, y fue un desastre. Así que está bueno que ahora, durante este gobierno, se tome esta iniciativa, se vaya adelante con esta iniciativa, porque en todos lados del mundo la persona que termina de trabajar siente el deseo, o muchos de ellos sienten el deseo de seguirlo haciendo. Tal vez haya que ver un poco también las condicionantes, por ejemplo, en España se puede hacer, pero tiene que ser un trabajo que se gane menos del 50% del trabajo mejor remunerado que tuvo la persona que se jubiló, baja la jubilación, no se anula totalmente la pensión o la jubilación, sino que cobran hasta un 50%. O sea, me parece que usted va a tener muchas cosas que le van a buscar para corregir, pero lo felicito por la idea. Por acá. Yo creo que hay una necesidad de resolver la protección de quien está jubilado y está trabajando en negro, porque todos sabemos que hay gente que trabaja en estas condiciones, no tiene protección si tiene un accidente, porque en realidad... Pero tampoco la tiene quien lo emplea. No, no, tampoco. O sea, obviamente, se da de los dos lados, pero está claro que muchísima gente necesita trabajar porque de un día para el otro vos terminaste tu actividad laboral y te ingresa la mitad de lo que te ingresaba y hay que vivir. Y empiezan las nanas y más medicamentos, más médicos, la ley de la vida, digamos. Entonces entiendo que hay que resolver esta parte. Algunas cosas en realidad a mí me preocupan un poco, ¿qué tiene que ver? Si es necesario aumentar la edad jubilatoria en el ámbito público, esa es la primera duda que se me genera, porque la lleva 72 años, creo que el Estado debe ser uno de los que debe fomentar el trabajo para los jóvenes, tiene esa oportunidad, no necesita subsidios el Estado para hacerlo. Entonces digo, ¿es necesario que este proyecto contenga al aumentar a 72 años tener los funcionarios públicos? A mí, por lo menos, ese es uno de los artículos que me rechina más, porque me parece que desde el Estado hay que fomentar el trabajo para los jóvenes y sin necesidad de esto que tú decías, del dinero del subsidio. Ese es uno de los que más me choca en ese aspecto. Y por el otro lado, esto que surge desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con el que tiene mayor experiencia y el joven que en realidad le piden experiencia, que obviamente no va a tener cuando es su primer trabajo. Entonces, que esto no se transforme en el aumento de la sustitución de los jóvenes, sobre todo en el ámbito privado, me refiero, que es a donde apunta esto, donde mayoritariamente tú ves gente jubilada que quiere seguir trabajando, las jubilaciones más sumergidas. Me preocupa mucho el tema de las domésticas, de los trabajadores de la construcción, todos los que en realidad ven deteriorada su salud después de cierta cantidad de años por el trabajo, que ha sido trabajo duro el trabajo que han hecho. Pero las personas que tienen su salud comprometida, no es por acá, no es este proyecto lo que les va a alivianar. No, no, obvio. Porque no quieren seguir trabajando, no pueden. En cuanto al caso, no van a... Esto va a subirme la jubilación, pero no me vas a trabajar. El tema es que hay gente... Esto en realidad es como la vacuna, no es obligatorio. Si querés trabajar, tenés una posibilidad. Claro, claro. Es que la gente no lo... Yo creo que la mayoría de los jubilados que trabaja, por lo menos es mi impresión, no lo hace porque quiere continuar en actividad y está súper activo y tiene ganas. Creo que la gran mayoría es un tema de necesidad económica y no llega a fin de mes y a veces está enfermo y quiere seguir trabajando igual, ¿no? O sea, esas son como las dos... Igual, Valeria, te digo, no va a ver... Yo creo que la mayoría pasa eso, pero hay una cantidad de gente... Sí, claro que sí, que está bárbara a los 60. ...que siente que su vocación se ve frustrada y que quiere seguir estando. Este, mismo desde, digamos, los comunicadores y periodistas, ¿no? Yo pongo ese ejemplo, que muchas veces cuando se jubilan después de tantos años de exposición mediática y demás, que quisieran tener, por ejemplo, un programa de radio y muchas veces tienen que medir si hacerlo o no hacerlo porque, en definitiva, si lo hacen, pierden su jubilación, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo justamente a tiempo parcial? Tener una vez por semana un programa de radio que pueda mantener uno la vocación periodística, ¿no? Gente que estaba convencida de que se quería jubilar porque hacía un montón de tiempo que trabajaba y estaba esperando su jubilación. Se jubila y se da cuenta de que, en realidad, tiene como esa necesidad de seguir en actividad. Porque hasta que no te jubilás, no sabés lo que se siente ser jubilado. Totalmente. Y, ¿sabés qué? Voy a la referencia que tú hiciste del proyecto de ley del año 2018. Esa era una de las modificaciones que yo iba a presentar, que le comenté a la producción. No porque yo no esté convencido de eso, sino porque también, digamos, tiene que darse otra discusión. ¿En lo de los funcionarios públicos? En lo de los funcionarios públicos. A ver, el máximo legal hoy por hoy son 70 años, no en toda la función pública, pero en la mayoría de la misma. Y, claro, como uno intentó ser congruente en la medida de que la expectativa de vida, al nacer y cuando uno tiene 60 o 65 años, ha aumentado y sigue en aumento, por suerte, por suerte, porque eso nos da mejor calidad de vida, más tiempo, para que todos los uruguayos puedan disfrutar, digamos, de sus familias. Entonces, quería ser, pretendía ser congruente con eso, ¿no? En la medida que la expectativa de vida siga aumentando, bueno, esta imposición que a los 70 años se cesa en la función pública, que es una disposición de hace muchas décadas, no era muy congruente con lo que pasa en la actualidad. Entonces, pero, considero que amerita una discusión aparte. Y esa era una de las modificaciones que nosotros queríamos incorporar en el proyecto. Pepe está 15 años, lo miraste a Pepe Sena, Pepe está 15 años de la edad jubilatoria, me pareció un golpe duro suyo, diputado. No, no. Pero hoy, ¿por hoy son 60 años? ¿Qué edad tiene? No, es un hombre joven. No, ya estoy para jubilarme, si quisiera. Lo que está haciendo, lo que hace esta norma, esta norma no tiene ningún inconveniente, ninguno. Lo que está haciendo, a ver, una de las fuentes materiales del derecho son los usos y costumbres. Y esto es un uso y costumbre que se da en la sociedad de trabajar una vez que uno se jubila. Y lo que está haciendo el legislador en este momento es cumpliendo su función de legislar sobre un uso y una costumbre y darle una normativa jurídica a una situación que ya existe, para darle determinado tipo de seguridad a esas personas que quieren continuar trabajando y no trabajar en negro. Ni más, ni menos. No tenemos que poner fantasmas de que vamos a sacarle el trabajo a los más jóvenes o vamos a obligar a trabajar a los más viejos. Se está regulando sobre una situación que es existente, por lo cual no le veo ningún tipo de inconveniente. Y aparte, Pablo, a ver, con el avance de la tecnología, de los medios de comunicación, con la informática, además, hay una cantidad impresionante de gente que puede seguir trabajando desde su casa con el teletrabajo y que, obviamente, que eso le serviría mucho, no solamente desde el punto de vista de la remuneración, sino desde el punto de vista de la actividad, de sentirse activo, vivo. Hay un tema de sanitario mental también en muchas de ese tipo de funciones. Pero totalmente, incluso se lo puede mejorar en el tema de los gastos que se tienen que realizar luego en la salud, ¿no?, en el país. Pero si le brinda al individuo la posibilidad de poder trabajar en un entorno de una protección jurídica que antes no tiene, tener un ingreso que no lo tenía y a su vez que eso implique un aporte a las arcas del Estado, no hay mucho inconveniente para discutir. El tema es que se la lleven ahora a diputados porque tiene unos problemas bárbaros ahí en el Parlamento en estos días, pero bueno. En este momento estamos en plena rendición de cuentas. Es un momento difícil. Esperemos que sea pronto y que nos quede para la próxima legislatura. En la Comisión de Presupuestos que vamos a tener bastantes cosas para comunicar y muy buenas en la votación de diputados. Estamos trabajando fuertemente los diputados de la coalición. Obviamente una vez que tengamos definidas algunas cosas vamos a compartir el tema con los diputados de la oposición para ver si podemos llegar a acuerdos mucho más amplios. Pero obviamente el país tiene varias discusiones en marcha. Esta de la seguridad social es muy grande y es muy importante. Es una reforma que se ha ido postergando que no quiso ser asumida con todo respeto lo digo en el anterior gobierno porque el propio expresidente Vázquez y el contador Astori ex ministro de Economía habían dicho que por la situación de los números de la seguridad social ameritaba una reforma y que no iba a ser ese gobierno sino que iba a ser un próximo gobierno quien tenía que afrontar la misma. Lo que hizo este gobierno fue antes de asumir funciones ya en el primer borrador de la ley urgente de consideración ustedes recordarán ya venía la conformación de la comisión de expertos y desde ese momento se empezó a discutir de la reforma. Entonces cuando yo escucho algunas voces también que dicen bueno que acá no hubo discusión discutimos en la ley urgente de consideración discutió la comisión de expertos durante 13 meses expertos que también propuso el Frente Amplio y el PIT-CNT muchos con mucho conocimiento podremos tener diferencias ideológicas de posicionamiento pero con mucho conocimiento mucho expertise se hizo un trabajo fenomenal enorme y ahora viene una reforma en el equipo liderado por Rodolfo Saldain con un gran esfuerzo al cual yo felicito públicamente a él y a todo el equipo y obviamente luego será el Parlamento el que termine definiendo con esto no estamos diciendo que podemos tener matices podemos tener sugerencias de cambio está todo abierto nosotros en lo particular todavía no conocemos el proyecto oficial porque el presidente de la república se había comprometido a que una vez que tuviera la reunión con las autoridades del Frente Amplio a partir de ahí dar a conocimiento público el proyecto así que bueno lo estamos esperando en el medio de la rendición de cuentas también para poder mechar y poder estudiar la reforma muy bien diputado Rodríguez muchísimas gracias por habernos acompañado un gusto como siempre en el programa veremos que andamiaje tiene entonces este proyecto puntual con todo este contexto hacemos un